acerca de Bitcoin, sus funciones, capacidades y la forma en cómo vino a revolucionar el mundo financiero. Así que, regresando a la pregunta original, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada en todo el mundo. Bitcoin usa el Internet para mandar dinero directamente de persona a persona a cualquier parte del mundo sin tener que usar una entidad centralizada. Bitcoin empezó en enero de 2009 por Satoshi Nakamoto. Cuando se puso en marcha no tenía ningún valor, porque su creación nunca se trató de dinero. Se trataba de proporcionar la idea de hacer una transacción sin necesidad de un tercero. Por ejemplo, un banco, PayPal o Western Union. Una transacción que puede ser completamente segura, anónima, súper rápida y que fuera capaz de ser enviada a cualquier lugar del mundo en tiempo real. En esta idea también se incluyeron beneficios como no calificación necesaria para abrir una billetera digital, bajas tasas de transacción, no cancelación de transferencias y el pleno control de tus bitcoins, o sea, total control de tu dinero. Bitcoin no está controlada por alguna persona, gobierno o compañía. No hay una institución central que le dé poder a Bitcoin. Pero tiene que haber algo que le dé poder. Y es, por supuesto, el poder que miles de personas, especialistas en computadoras y sistemas, le brindan seguridad y verifican transacciones. A este proceso se le ha llamado minería. En 2009, habían solo unas pocas personas participando en la minería. En promedio, cada 10 minutos, un nuevo bloque de transacciones de Bitcoin es minado y los bitcoins ganados son dados a todos los mineros que se encargaron de la verificación y de resolver problemas matemáticos. En un principio, por cada bloque minado, 50 nuevos bitcoins eran repartidos entre los mineros. Después de 210.000 bloques minados que se tardaron alrededor de 4 años, el incentivo se redujo a 25 bitcoins por cada bloque minado. Luego de otros 210.000 bloques que se terminaron en julio de 2016, el incentivo se redujo a 12.5 bitcoins por bloque y ahora continuará de la misma manera cada 4 años durante los siguientes 125 años hasta el 2140. Para ese momento, habrán 21 millones de bitcoins generados y no se producirán más. Así que como puedes ver, Bitcoin siempre será único. ¿Y adivina qué? La idea se hizo realidad. El 22 de mayo de 2010, la primera transacción se llevó a cabo. 10.000 bitcoins se ofrecieron por una pizza. Cuando eso sucedió, todos los bitcoins generados anteriormente obtuvieron valor. En ese momento, la oferta y la demanda comenzó y más gente empezó a preguntar acerca de Bitcoin. Pero las personas que lo poseían se dieron cuenta del valor y no querían venderlo. Recuerda, Bitcoin es parecido al oro. En ese momento, la gente comenzó a comprar bitcoins a precios más altos. En realidad, tomó cerca de un año y medio para que Bitcoin pasara de ser una idea a valer 10 centavos por un bitcoin. Después de eso, en agosto de 2013, Bitcoin valía más de 105 dólares. En enero de 2015, el precio de Bitcoin promedio era de 225 dólares. En el momento que este video se hizo, han pasado 5 años más y el valor de bitcoins han pasado de 0.10 centavos a un promedio de 580 dólares. Estamos hablando de más de 5.800 veces el valor inicial. Hace 5 años, si hubieras comprado un dólar de Bitcoin, hoy tendrías 5.800 dólares. Si hubieras comprado 100 dólares, hoy tendrías 580 mil dólares. Durante los últimos 5 años, Bitcoin ha sido la inversión más grande del mundo que conocemos. Ahora bien, si algunas personas piensan que esos días han terminado, están equivocadas. He aquí el porqué. Hay unas 10 millones de personas que tienen una billetera Bitcoin. Estamos hablando de aproximadamente una tecnología que tiene el potencial de ser más grande que el Internet, con miles de millones de personas que lo usan. El Internet es utilizado por todo el mundo porque ahora lo entendemos. Hace 20 años era realmente muy complicado. Ahora hay miles de empresas como Google, YouTube, Facebook y Gmail que hacen que sea más fácil de usar. Miles de millones se han invertido en estas empresas, así como miles de personas han invertido en Bitcoin en este punto. Hace 5 o 6 años era muy complicado usar Bitcoin, pero ahora cientos de empresas en todo el mundo han hecho que sea muy fácil de usar. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York, BBVA, USA, han invertido más de 75 millones de dólares en Coinbase Universal. Santander, JP Morgan, Citigroup, invirtieron alrededor de 50 millones de dólares en Digital Asset Holdings Financial Services. Visa, Capital One, Nasdaq, Citibentures, invirtieron alrededor de 30 millones de dólares en Chain, infraestructuras de minería. En el 2012, todas las inversiones de capital privado dirigido a Bitcoin y su tecnología ascendieron a una suma de más de 2 millones de dólares. En el 2013, más de 95 millones de dólares. En el 2014, más de 361 millones de dólares. En el 2015 y 2016, se hicieron más de 760 millones de dólares en inversiones de capital. Estamos hablando de más de 1.2 billones de dólares en inversiones en los últimos 5 años. Cualquiera puede usar Bitcoin. En realidad, hay millones de personas que están utilizando Bitcoin y se puede usar Bitcoin para comprar cualquier cosa que te puedas imaginar. Hay cientos de miles de empresas que aceptan Bitcoin. Se pueden pagar por los boletos de avión, habitaciones de hotel, electrónicos, carros, café, comida y cualquier otra cosa que se pueda imaginar. Otro gran mercado que Bitcoin impacta es el de las remesas, que se constituyen como las transferencias a amigos y familiares de estado a estado y de país a país en todo el mundo. Desgraciadamente, Western Union, MoneyGram y otras empresas como estas, cobran desde el 5% hasta el 20% por transacción. En promedio, es alrededor del 10% en todo el mundo. Eso significa que estamos hablando de aproximadamente honorarios de 60 millones de dólares. a 100 millones de dólares por año. Una transacción típica de Bitcoin tiene una tasa promedio de 27 centavos. Con Bitcoin, todo el mundo tiene acceso a hacer cualquier transacción sin aprobación necesaria. Tú tienes...